De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera Me ha de querer, día de veras, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito el quererte Que me sentencien a muerte, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me empaten, que tienes cinco balazos y estar cerquita de ti Para morir en tu brazo, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina